Pero desde que hicimos la planeación de este podcast, yo te dije, Eric, no puede faltar la de la Copa Libertadores. Vamos a analizar, vamos a platicar a continuación de ese jersey extraordinario de la Copa Libertadores del 2005. Y aquí la tenemos, una de las piezas, yo creo que de las más bonitas que tiene Tigres en su historia, lo que presentaron en la Copa Libertadores de América edición 2005. Esa Copa Libertadores que fue un parteaguas para muchos aficionados Tigres, como que se dieron cuenta que querían ese trofeo, se dieron cuenta de lo bonito que es participar en esa competencia. Y la verdad, Eric, es uno de los jerseys, al menos en los últimos años, de los que más busca la gente, ¿verdad? Sí, la Libertadores del 2005, es un bonito, una bonita camiseta. A veces ya les digo yo camisetas y jerseys, camisetas, es lo mismo, ¿no? Entonces, sí, totalmente, es una de las más, también que les gusta a la raza, sobre todo por el papel, y porque fue la primera vez que Tigres participó en una Copa Libertadores. Por ahí llegamos creo que hasta cuartos, con Sao Paulo, contra el Sao Paulo de Rollo Eiro. Y pues bueno, creo que se hizo un buen papel. Yo creo que por eso la raza o la gente le tiene mucho cariño y aprecio esta camiseta. Sí, hay muy buenos recuerdos de eso. Algunos de los detalles que vemos es el escudo con ese contorno en blanco que lo resalta, que lo hace ver bastante bien. Lo que platicábamos también, que al final de cuentas es la época, no dos años de diferencia, pero el tema de lo limpio que se ve a nivel de patrocinadores el frente. Está Cemex en la franja que tiene Tigres, una de las cosas clásicas que tiene la institución. También el logo de Cementos Monterrey arriba. Y de los detalles de los que te hace ver que sí es de época, que no es una réplica que alguien haya hecho, no, no es de época. Son los parches que aparecen en la manga derecha, la bandera de México y el de la Copa Libertadores 2005. Una Copa Libertadores que, por ejemplo, tuvo una gran actuación de Walter Gaitán. Exacto. Cómo olvidar esa actuación de Walter, del Kuki Silvera, por supuesto, también. Una muy buena representación de Tigres a nivel continental, haciendo ver bien a México en esas competencias, ¿no? Exacto. Y también grandes jugadores la pudieron portar, digo, Chango Moreno, por ejemplo, que hace poco falleció. Salvador Cabañas, creo que Barbosa de Jaguares también la utilizó, o era refuerzo en ese tiempo. El Mumu Peralta. El Mumu Peralta, exactamente, traía el 10. Incluso uno de los jugadores que ahora están del lado contrario, que hicieron más historia del lado contrario, Aldo de Migris. Ándale. En aquella Copa Libertadores también, ¿verdad? Hizo unos goles allá en Chile, sí recuerdo. Es correcto. Partido, por ejemplo, también contra 11 Caldas, que les tocó disputar. Que era el campeón, ¿eh? Era el campeón y Tigres lo eliminó. Te digo, fue buena copa, o sea, para mí fue una muy buena copa y se dejó muy bien representado a Tigres en ese certamen. Y, bueno, hablando específicamente un poquito del diseño, es, como puedes ver, no es amarillo, es color como azul y oro, por así decirlo. Mostaza, entre la palabra. Ándale como medio mostazón, ¿no? Algo así como que. ¿Te gusta la mostaza? No, no me gusta, exacto. Antes me decían, y no, es que los Pumas y que como que el azul y oro, etcétera, pero no, yo creo que sí le va más como tema de mostaza, vamos a dejarlo así. Mostazoso. Exactamente, y este, en particular, esta camiseta, para los que la tienen, o bueno, lo pueden ver en fotografías, es que trae la franja, ¿no? Terco, van a decir que con la franja, pero la trae un 360, o sea, es decir, también la espalda. O sea, da vuelta, da vuelta al 100%, bueno, 360 grados de la camiseta, que es algo que también actualmente ya no lo hacen. O sea, te digo, todo mundo añoramos esto porque eran como que, Atlética, empresa mexicana, como bien lo dijimos, se aventaba mejores diseños que un monstruo como es Adidas, ¿no? Sí, exactamente. Yo, yo la verdad creo que, que este jersey es de los más bonitos que, que ha sacado probablemente Atlética a nivel de la empresa, ¿no? Exacto. O sea, se aventaron un súper diseño con este jersey de Tigres en la Copa Libertadores 2005. A lo mejor eran como, como esas opciones de no me dejes, no me dejes Tigres, porque ya llevamos nueve años juntos. Quiero, quiero renovar, ¿no? Como que el contrato se vencía un año y de que, uy, te doy los mejores diseños, le meto creatividad. Eh, y aquí lo pueden ver también bien claro, hasta el azul es diferente. Es como un azul eléctrico. De hecho, el de visita, que no se utilizó, también a veces, bueno, no sé por qué no se utilizó, también está para mí impresionante el 2005 también. O sea, es inverso, es azul con, con dorado, ¿no? Entonces, también se ve muy bonito. Y pues, como dices, ¿no? Yo creo que son los últimos guiños que le hacía Atlética a Tigres, ¿no? Oye, y ahora que estamos repasando los jerseys de Atlética, de cuando le tocó vestir a Tigres a lo largo de diez años, ¿este crees que sea el número uno? ¿De Atlética? Sí. Para mí está, sí, el uno. El uno. Es el uno o el dos. Es que a mí me gustan más los mangas largas. Decídete, decídete. Híjole. Bueno, va, sí me gusta más este. Sí te gusta más este. Sí, este sí me lo pongo y sí luce. Este fue el jersey de Tigres en la Copa Libertadores del 2005 en el penúltimo año de Atlética vistiendo al equipo de la UNL.